¡Suscríbete al canal! Seguimos recorriendo las calles en búsqueda de las novedades para llevar a los televidentes de Mercado Automotor, de Canal 2, de Garage TV, también a nivel nacional. Y cuando son buenas novedades hay que darlas a conocer. Estamos con Tomás Tarasiuk, aquí en Burbayen. ¿Cómo andas, Tomás? Bienvenidos. Fue un gran placer recibirlos justamente para comentarles las novedades y la más importante que presenta Volkswagen. Bien, es nuestro lanzamiento, el nuevo Volkswagen App con entrega segura. Te presentamos el auto más económico de Mercado, con la cuota más accesible, con la posibilidad de que lo puedas sacar rápido, simple y sencillo. Bien, ¿cómo tenés que hacer? Comunicarte al número que figura en pantalla. ¿Por qué? Porque Volkswagen te da la posibilidad de que retires tu App 5 puertas, equipado, bien, con una integración de 56.500 pesos. ¿Sí? Una integración de 56.500 pesos o tu auto usado, que no importa el año, modelo o marca, la concesionaria te lo va a tomar para que puedas entregarlo y retirar el cero. Entrega asegurada, me dijiste. Exactamente. Nos olvidamos del sorteo, de la licitación, de todos los procesos convencionales que estás acostumbrado a escuchar con los famosos planes de ahorro. Volkswagen te propone hacer el anticipo y poder retirar tu App, bien, ya sea con esta integración de estos 56.000 pesos o entregándonos tu auto usado. Y por ahí estarás pensando, mi auto usado es viejo, mi auto usado tiene muchos kilómetros. No importa, te reitero, nuestro slogan es, todo auto tiene un valor y no importa qué año, qué modelo o qué marca sea, lo vas a poder entregar. Perfecto. Bueno, entonces es el momento de un App entre otros modelos de Volkswagen. Exactamente. Vas a poder adquirir con este sistema cualquier modelo, bien, de la línea Volkswagen. También mencionando que este mes, en promoción, tenemos Amarok listas para retirar, bien, ¿sí? Con entrega ya pautada, en la cual vas a poder hacer o una integración de 195.000 pesos o entregarnos un auto usado y te llevas una Amarok cero kilómetro pagando cuotas de 6.200 pesos por mes. Bien, esto es importante que lo remarquemos porque justamente te da la posibilidad de retirar uno de estos utilitarios sin tener que entrar en un plan de ahorro porque las unidades ya están adjudicadas. Por ende, ¿quieres retirar una Amarok? Con 195.000 pesos podés llevártela o tu usado al mejor valor. Bueno, ahí va mi pregunta porque en algún momento hemos dicho y se había culminado o había terminado el tema de este de la entrega asegurada para Amarok. Ustedes lo que hicieron fue estoquearse, básicamente. Exactamente. Nos estoqueamos, adjudicamos las unidades, por ende, te vamos a evitar todo el proceso administrativo de tener que adjudicarle de más porque las unidades ya están listas, bien, para hacer el pedido de unidad. Lo que tenés que hacer es comunicarte con nosotros, bien, acercarte a la concesionaria para poder reservar la tuya, ¿sí? Y retirarla en los próximos días, bien, obviamente con justamente esta integración ya sea de tu auto usado, bien, o del capital. 195.000 pesos y cuotas de 6.200 pesos por mes te suben a una Amarok cero kilómetro. Recordame la línea telefónica de contacto. Comunicate con nosotros al 0223 156 204 206. Enviás un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada, bien, y un asesor se va a estar comunicando con vos a la brevedad. Le, obviamente, volvemos a mencionar a la gente que este proceso, ya sea tanto como el de Amarok o el de App, que te permite subirte a cualquier otro vehículo, ¿sí? Ya tiene entrega asegurada, o sea que no vas a tener que ir ni a sorteo ni a licitación. Bien, Burvagen te da la posibilidad de que vos ya puedas pautar la entrega de tu auto cero kilómetro utilizando la financiación de Volkswagen, que es la más económica. Obviamente el App te queda con una cuota, imaginate, de 2.600 pesos por mes. Y casi no la sentís, digamos. Es una cuota inexistente en el mercado, bien, 2.600 pesos por mes. Te llevas un auto 5 puertas, equipado, ¿sí? Bien, obviamente con toda la garantía que te brinda Volkswagen, no solamente en confort y en calidad, sino que además también con la tranquilidad de que el retiro es rápido. Y muy económico para andar. Exactamente, lo más importante del App, ya obviamente toda la gente está al tanto de esto, bien, es la economía de consumo. Vas a tener una economía de consumo de casi 5 litros cada 100 kilómetros, perdón. Bien. Bien, por ende es el auto más económico de mercado y es un Volkswagen. El momento para obtener tu Volkswagen cero kilómetro a través de estos planes exclusivos de Burvagen que nos ofrece Tomás es ahora. Recordamos, 0.223. 0.223.156.204.206. Importante destacar, sin sorteo, sin licitación, con la posibilidad de que te subas a tu vehículo con la entrega de un auto usado. Bien, recordamos los montos. Podés retirar un App con una integración de 55.000 pesos o tu auto usado. Y si te interesa una AMARC de las que ya tenemos, obviamente, unidades totalmente limitadas, de las que ya tenemos adjudicadas, bien, en disposición para retirar, con una integración de 195.000 pesos o tu auto usado, te queda la camioneta, bien, y una cuota de 6.200 pesos por mes. Para no desaprovechar. Tomás, que sigan los éxitos. Muchas gracias.